Bueno, comencemos con el tema del día que es Culiacán. Esta mañana se presentó el informe puntual de los sucesos en esa ciudad del pasado 17 de octubre. Parece que hubo un buen discurso del secretario de Seguridad Ciudadana, reconociendo los errores, pero al mismo tiempo defendiendo su estrategia de seguridad. Errores tácticos, creo que los calificó. También una presentación muy detallada, que yo no había visto de un secretario de la Defensa antes, del operativo para detener a Ovidio Guzmán, que terminó finalmente con la cancelación de las operaciones y con la liberación del detenido. Denise, ¿cómo viste este reporte? Pues mira, de entrada, el inicio es del secretario de Seguridad Ciudadana, de Alfonso Durazo. Efectivamente, me parece un buen inicio, con contundencia, con fuerza, empieza diciendo, esto estuvo mal. Hubo un operativo con la palabra que utilizaron desde hace varios días, precipitado, y básicamente lo que sigue es decir, por un operativo mal hecho, no se debe juzgar a toda la estrategia. Ese es el mensaje que manda el secretario y me parece que es un mensaje válido y lo hace con fuerza. Me parece que el ejercicio del secretario de la Defensa Nacional es efectivamente sin precedente. Nunca habíamos oído un secretario de la Defensa Nacional narrar con esa precisión ni las fuerzas que estaban involucradas, ni lo que ocurrió. Efectivamente, nos aporta en imagen y en otras cosas, en detalles, elementos que no conocíamos. Nos precisa algunos eventos que fueron muy confusos ese día, como fue, por supuesto, el tema de las fotografías, dónde las habían sacado, quién había negociado, quién habló. Efectivamente, como vimos, hubo una conversación entre Ovidio y su gente. Y por otra parte, diría que esta es la parte que me parece claramente… ¿Te aporta información a ti? Sí, me aporta información. Nueva y te aclara dudas. Sí, me aclara dudas y me aporta información. Pero también tengo que decir que me quedan dudas. Me quedan dudas porque no entendí cuál fue el proceso de decisión del cual no se habló y que me parecía muy importante porque uno de los elementos que más nos sorprendía era cómo es que se había iniciado un operativo de este tipo sin el conocimiento del presidente de la República ni del Gabinete de Seguridad. En ese sentido, como no hubo preguntas, nos queda para mañana. En la otra, me quedan dudas, y esa ya no es tanto dudas, sino me asombra la falta de información. En algún momento nos dan la hora, entre 7 y 8 de la noche, sale el secretario de la Defensa Nacional, respaldado por el Gabinete de Seguridad, y dice que el operativo se había desencadenado cuando en un patrullaje rutina les disparan. Y efectivamente lo modifican al día siguiente y el secretario de Defensa y Durazo dicen pues es que en realidad eso es la información que teníamos al momento. Me parece inquietante. Es lo que dice hoy el secretario. Sí, es lo que dice. Nada más me parece inquietante porque nosotros como periodistas desde mucho antes teníamos otra información. Sabíamos que había un operativo y no es que nosotros lo inventemos. Lo sabíamos porque los propios subalternos de quienes estaban en esa reunión de la Gabinete de Seguridad nos habían informado de lo que estaba ocurriendo y ya para entonces sabíamos que Ovidio estaba detenido, que había un operativo, que estaba pasando eso. Entonces, digamos, me inquieta mucho, más que una duda, me inquieta la falta de información de la que gozaba el Gabinete de Seguridad. Y por último, déjame decirte que al final me pareció que había sido un ejercicio muy completo. Me sorprendió el enojo del presidente que se fuera hacia los medios y no tanto, pues no sé si enojo, pero por lo menos algún comentario sobre un operativo fallido que provoca una situación de violencia inusitada en una ciudad de un millón de habitantes. Creo que hacia allá se tendría que ir más bien. El enojo me llamó la atención cuando el presidente dice que todos los medios informamos, digamos, de una manera inadecuada porque el interés general estaba por encima de otras cosas y me llamó la atención, Leopoldo, porque cuando dice que todos, pues quiere decir que privó entre todos el criterio periodístico dado que no nos hablamos. Y pues ahí sí recordar, el presidente es un político, nosotros somos periodistas y nuestros instintos son muy distintos. Lo que nos toca a nosotros es en muchos casos llenar el vacío de información a partir, no de invenciones, sino de lo que los propios operativos y miembros de en ese momento del gabinete fueron capaces de informar. Creo que ese día ellos no sabían bien lo que estaba pasando. Aunque también desde esta posición se cometen errores. Por ejemplo, yo creo que a mí de lo que más claridad me dio la presentación de este día fue la foto esta famosa que se le atribuyó a que era Ovidio siendo trasladado y que queda claro que no fue y que en algunos medios se dio por cierta, tal cual. Es decir, también hubo errores, claros. También hay que recordar que todas esas imágenes nosotros no podíamos haber tenido acceso si no hubiera sido porque nos las mandan ellos. No, perdón, Denisa. Yo lo que quiero decir es, por supuesto que nosotros podemos cometer errores y los tenemos que asumir, sin duda. Me llamó la atención que la crítica al presidente no fue a errores de ese tipo, también lo fue, sino a un tema de que todos los medios habíamos abordado el tema de manera incorrecta porque no habíamos puesto por encima el interés general. Y sin duda, el periodista tiene que informar con responsabilidad. Pero su prioridad, como la suya es gobernar para todos, hoy lo dijo, el único amo y soberano del gobierno es la gente. En el caso de un medio a quien nosotros nos dirigimos no es al presidente de la República, nos dirigimos a quienes nos están escuchando, que en ese momento requieren de claridad o de la mayor información para entender qué es lo que está ocurriendo. Si a las 8 de la noche de México el secretario de Seguridad Ciudadana, que debería ser el responsable de lo que estaba ocurriendo en Culiacán, no sabía que había habido un operativo, ¿cómo puede exigir que los medios puedan haber determinado que una foto era falsa o verdadera? Sabemos que es falsa y podemos decir que es falsa. Me parece perfecto. Todos nos equivocamos, como lo dice Spolo, pero ellos mismos no sabían. Nosotros, todos los medios, todos a su manera, estábamos tratando de hacer lo que podíamos hacer. Nos estábamos nutriendo con los reportes de la propia gente que estaba allá, corresponsables o la gente que estaba mandando, subiendo videos y tratando de informar lo que estaba ocurriendo. Sí, creo que es muy importante reconocer que sí, los medios, por supuesto, nos equivocamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero lo que me parece inaceptable es que el secretario de Seguridad Ciudadana, a las 8 de la noche de México, en una conferencia de prensa, haya pensado que se trataba de un patrullaje de rutina y que solamente al día siguiente hubiera enmendado ese error. No, para la noche lo hizo, ¿no? Yo recuerdo, por lo menos yo recuerdo que dijo... Porque salen aquí, en la Ciudad de México, y es cuando dice eso, si yo recuerdo bien. Y después vuelven a salir en la noche y es cuando ahí reconoce a las pocas horas de que sí fue un operativo, creo yo, pero me puedo estar equivocando. No tengo... A ver, a lo mejor nos equivocamos. Lo que sí sé es que el secretario dijo que había sido un patrullaje de rutina y, pues, me parece que ese mismo secretario, el presidente, no puede decir, ah, ¿y cómo es que los medios cometieron un error? Bueno, a ver, pero bueno, digamos, esos errores de comunicación y la precipitación, a lo de hoy, ¿cómo viste lo de hoy? A mí me pareció también bien, me pareció... A ver, en un momento dado el secretario dice, sí nos equivocamos, pero otros regímenes iban de mentira tras mentira, y es posible. Aquí sí vimos una explicación detallada, por eso podemos estar discutiendo el tema y tratar de determinar en el cronograma, bueno, cuándo se dijo qué cosa y cómo pasaron las cosas. A mí sí me parece un gran ejercicio de transparencia y yo creo que eso nos va a ayudar a saber exactamente qué pasó. Me preocupa algo en particular. Dice el secretario de Seguridad Ciudadana que se trató de un fracaso táctico, pero que esto no debería desacreditar la estrategia completa. El problema es que, ya una vez escuchadas todas las explicaciones y su enconada defensa de los programas sociales, yo sigo sin entender cuál es la estrategia en materia de seguridad. Me parece muy bien que tengan programas sociales. Los programas sociales no van a resolver el problema del crimen organizado. Está bien que nos diga que el Estado es muy fuerte, su declaración de que tenemos un Estado muy fuerte. Me recordó una declaración de Juan Camilo Muriño de febrero del 2008 diciendo exactamente lo mismo después de una gran derrota del gobierno de Felipe Calderón ante el crimen organizado, diciendo también el Estado es muy fuerte y no lo pueden derrotar. Bueno, pues los están derrotando. Lo que ocurrió en Culiacán es una derrota, que a lo mejor es una decisión que muchos de nosotros hubiéramos tomado para salvar vidas humanas. Estoy de acuerdo, eso es correcto. Pero cuando te retiras de una batalla, cuando entregas a la cabeza de una fuerza rival, no estás teniendo un gran triunfo, estás teniendo una derrota. Si por lo menos yo pudiera ver que hay una estrategia, pues diría, me parece maravilloso, es un simple fracaso táctico. Yo vi un fracaso táctico, una ausencia de estrategia y eso me preocupa. ¿Qué evaluación haces del ejercicio de hoy? Yo vi hoy un acto político de control de daños. O sea, un ejercicio comunicativo, bienvenido desde luego, pero pues para explicar un fracaso. Y yo lo decía la semana pasada, yo creo que el presidente es muy bueno, estupendo en materia comunicativa para darle un spin, un giro comunicativo a lo que fue una derrota y tratarla de convertir en una victoria. El mensaje fue consistente. Hay una parte del operativo que se habla, pero se habló mucho de la decisión que quiere que hablemos el presidente sobre eso, que es la decisión de parar el operativo para salvar vidas humanas. Bueno, yo creo que la presentación que hace el secretario de la Defensa te lo está mostrando paso a paso. La letalidad del grupo de enfrente, cuando te sacan los helicópteros y cómo podrían haber disparado y no puedes llegar más que a otra conclusión que hubiera sido una masacre. Tienes toda la razón. Lo que quedó más claro a mí, me parece, de la conferencia de hoy es el poder que tenía el cártel de Sinaloa sobre la ciudad de Culiacán y que llegó a amenazar por todos lados. Para mí fue muy importante eso, porque yo no soy de Culiacán, conozco Culiacán, pero me quedó claro que efectivamente había un operativo al parecer bien organizado, con mucho poder de fuego por parte de los señores del crimen organizado, para armar lo que pudo haber sido una verdadera masacre. En ese sentido, creo que el presidente se sale otra vez con la suya y creo que está bien. Comunicativamente está tratando de controlar los daños y diciendo yo tuve que tomar una decisión difícil, pero fue la decisión correcta. ¿Y este ejercicio sirve para ello? Yo creo que sí, sin duda, pero si me dejan dudas. Sí, claro. Las dudas es que tienen que ver con el operativo fallido, porque no quieren que hablemos de lo que causó la decisión de por qué pararon el operativo, que es el operativo fallido. No me queda claro todo este tema de la orden de cateo, si hubo orden de cateo o no, etc. Y la otra parte, que creo que es el gran fracaso de este operativo, que es la extracción, el sacar rápidamente a Ovidio Guzmán, pues cómo que lo iban a sacar vía terrestre para llevarlo al aeropuerto. Yo conozco a Culiacán, sé que está hasta lejos el aeropuerto. Claramente la falla, yo creo, del operativo fue en el tema de la extracción, de no tener quizá la orden de cateo, de que se tardaron mucho, porque esto era para agarrarlo, subirlo a un helicóptero y mandarlo lejos de Culiacán. Yo creo que esa parte es la que no me queda clara. Bueno, también en la presentación, cuando te explica cómo estaban ubicados, digamos, esos dos cinturones, vamos a llamarle, digamos, de seguridad, y desde el principio, cómo no pueden llegar a sus posiciones el cinturón, digamos, que está más en la periferia. Desde ahí empieza ya a complicarse todo eso. Es decir, ahí están marcados los errores también. Están un poco marcados, pero para mí la parte que me deja todas más frustraciones es el tema de por qué no lo sacaron rápido, ¿no? Porque al punto de que lo vemos en un video hablando por teléfono. A ver, René. Para mi gusto, como todas las acciones de gobierno, son de las que entusiasman e inquietan al mismo tiempo. A mí sí me parece reconocible el hecho de que se dé una conferencia con tal grado de detalle, cosa que no habíamos visto antes. Antes veíamos actos propagandísticos donde prácticamente se fileteaba la información del gran detenido, todos los reflectores sobre él, pero no veíamos las consecuencias. Me parece en ese sentido un ejercicio sano, reconocible, la conferencia que dieron hoy. Lamento la precipitación que provocó el que tuviera este desenlace, el operativo. Dos, creo que con frecuencia se confunde la batalla con la guerra. Yo creo que se perdió una batalla. De ahí hablar del fracaso de la estrategia global y de largo alcance del gobierno me parece exagerado. ¿Hay una derrota? Sí, la derrota de una batalla. Tres, creo que falta, por un lado, yo sí veo una estrategia en el gobierno del presidente López Obrador con una vertiente social y con una vertiente policiaco-militar. Creo que la social va a tardar mucho más de lo que él quisiera y que en ese sentido sí se requiere de una política de corto plazo para los propósitos policiaco-militares. No veo la articulación entre ellas dos y no acabo de ver una articulación plena entre Guardia Nacional, Ejército y Marina. Y por último, lamento el cierre de la conferencia, porque me parece que ya habían logrado colocar de manera reconocible, como dije, el tema. Pero cuando el presidente entra en esta obsesión que tiene con la prensa profesional y, si se quiere, tradicional, creo que cambia el foco de atención. Él quisiera tener aliados. La función de la prensa no es esa, es decir, sobre la base de la máxima beberiana. El político ejerce el poder, el politólogo lo estudia, el periodista lo cuestiona. Punto. Raimundo. Bueno, yo creo que el ejercicio de hoy, yo tengo sentimientos cruzados. Porque yo creo que la transparencia no necesariamente tiene que ser tan transparente. Yo recuerdo muy bien, te voy a explicar por qué. Recuerdo muy bien el gran fracaso de la operación del presidente Carter para rescatar a los norteamericanos y canadienses recuestrados en Teherán. Que fue un fracaso antes de comenzar. Y la manera como lo presentaron fue un fracaso. No mostraron videos, no mostraron detalles. Dijeron, fracasamos, hubo este problema en la operación y ahí se quedó. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Es lo mismo. Lo que hicieron hoy fue una relatoría, no nada más de la derrota, que es la parte donde yo tengo sentimientos cruzados. Para mí lo que yo observé fue la relatoría de cómo tiramos la toalla en Culiacán frente al cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Tú lo dijiste hace unos momentos. Esta operación fracasó antes de comenzar. Cuando ni siquiera pudieron llegar a los puntos en los cuales se iba a establecer el perímetro, ¿qué es lo que te está diciendo? No que reaccionaron con una velocidad suprema las células del cártel de Sinaloa, sino que quienes iban a realizar el perímetro de seguridad lo hicieron con una lentitud estratosférica. Es una ciudad, es urbano. Es decir, el desplazamiento. Allá está la sede del 94 Batallón de Infantería. Es decir, no tienes que andar en montañas, sino tiene que ser una operación muy rápida. Entonces, no logran los perímetros y luego también pierden las posiciones estratégicas, como lo que dijo el secretario de la Defensa. El que tenía esta arma disparando en lo alto de una loma, en la calle, con perfectamente la visión estratégica. Lo que te habla de que tienen mucho más inteligencia militar, quienes diseñaron este plan por parte de las células del cártel de Sinaloa, que la propia estrategia donde se desarrollaron ese día. Ahora, esto nos lleva también a lo que, algunas revelaciones del general, como una que me parece muy importante, que esta no fue una operación de la Secretaría de Seguridad. Esto es fundamental. Esta fue una operación militar. Porque militar dijo que la realizó el Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico, que es de la Secretaría de la Defensa. Esto tiene sus asegúnes. Porque si fue el GAIN el que realizó esta operación, de entrada es una operación ilegal. A menos de que Ovidio Guzmán López sea un militar, no tienen atribuciones legales los militares para hacer funciones de civiles. Ahora, con el cambio de la Constitución. Tendrían que haber ido apoyando. No, militares. No estamos hablando de la Guardia Nacional. ¿Pero la Marina siempre había hecho esto? No, no, no. Pero desde el 95, usted este grupo, están actuando, pusieron la relatoría de todos los casos y van acompañados de un ministerio público. No, no, van solos. Bueno, no aparece. Claro, sí. De coadyuvancia, sí. No aparece en ningún momento ni fiscales ni ministerios públicos federales. Entonces, si iban, no lo dijo el secretario. Entonces, este es lo que vimos, no lo que podemos pensar. Efectivamente, si van como coadyuvantes, claro que pueden actuar. O en flagrancia. O en flagrancia, que no fue flagrancia. Pues, ¿quién sabe? Porque dicen que están ahí esperando el orden de cateo, que es cuando les disparan desde la casa y es cuando entran. Pero no es flagrancia de él, la gente de afuera. No les dispararon desde la casa. Si te disparan es flagrancia. Si te disparan desde la casa, pero no si te disparan afuera. Ahora, si hubiera sido flagrancia, si se hubiera dado el disparo desde adentro de la casa, entonces sí lo pueden detener. No lo detienen. Conversan con él. Le piden que persuada a sus hermanos. Habla por teléfono. Que de buena onda. Una conclusión, porque se me está yendo el tiempo. Bueno, ya llegaremos a lo siguiente. Pero muy importante, ¿quiénes no estuvieron ahí? El encargado del diseño de la operación, que fue el general Luis Rodríguez Busio, el jefe de la Guardia Nacional. Muy importante que no haya estado ahí. Y la otra persona clave, porque es parte del fracaso de esta operación, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez. ¿Por qué le sucedió esto? ¿Por qué no llegaron con rapidez? Porque no tuvieron la información de inteligencia suficiente para poder determinar la velocidad y la capacidad de transmisión que habían adquirido ya las células de Sinaloa. Gracias. 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 Gracias.